Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para conmemorar el quinto aniversario del paseo nocturno en bicicleta, cientos de ciclistas disfrutaron de una noche de gala en el Centro Histórico. Tacones, vestidos largos y trajes fue parte del panorama. Las calles del Centro Histórico dejaron a un lado el congestionamiento diario y se convirtieron en una pista de ciclismo urbano. Fue el noveno paseo noche de gala en bicicleta en su edición de 4.5 kilómetros. La temática de ser de gala, dado que es el quinto aniversario del programa Muevete en Bici, cambio de carril y Muevete en Bici. Exactamente sí, es exacta la temática del evento, el paseo de gala, por eso es que venimos en tacones. Es muy difícil andar en tacones, pero una vez al mes está bien. Los ciclistas aprovecharon una tarde-noche cálida para disfrutar del primer cuadro en bicicleta. Me gustan mucho los ciclotones, cada domingo voy a los que son de fin de mes, pero este me parece muy interesante porque es nocturno y en este caso era de gala, pero pues no me dio tiempo de cambiarme, pero pues aquí estamos. En las ocho ediciones anteriores han participado más de 100.000 ciclistas que disfrutan del circuito por calles como Venustiano Carranza, Bolívar, Tacuba e Isabela Católica. Con información de Francisco Pasos, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.